Yo tengo un Cristo de oro Que me dejo mi madre En el pecho lo guardo Con borrilla grande El Cristo es milagroso El Cristo es admirable En el pecho lo guardo Herencia de mi madre En el pecho lo guardo Herencia de mi madre Ay, madrecita mía Ay, vieras como lloro Al ver que me has dejado Un cuspijo de oro El Cristo me acompaña En este bar de hielo El Cristo que a mi madre Le acompaña el cielo El Cristo que a mi madre Le acompaña el cielo Salve, 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 quita yo de él Salve, 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 quita yo de él No, te lloro Ay, madrecita mía, ay, vieras como lloro Al ver que me has dejado un crucifijo de oro El Cristo me acompaña en este mar de lleno El Cristo que a mi madre la acompañó en el cielo El Cristo que a mi madre la acompañó en el cielo